qué pasa borbe maníaco soy borbe y aquí estamos una vez más con la mulana vamos a ver si recuerdo cómo se juega esto por el momento no vale vamos a ver cargamos la partida esto se lo voy a enseñar hoy bueno igual las próximas veces que me maten y eso también pero tiene un detalle curioso cuando cargamos la partida al juego vale lo primero de todo en el episodio anterior varios fuisteis los que bueno mencionasteis que la música nsc 88 nos gusta tanto como la música nsc la otra ss perdón si sscc vale así que vamos a dejarlo en sscc a mí no me molesta este este esto me gusta también y bueno un detallito he bajado un poco el gamma porque se veía mal en el episodio anterior probablemente porque no sé por alguna forma de adaptar el no no quiero cargar por cómo está está cargado el juego no importa cualquier caso este es el color con el que debería verse en lugar de con esos verdes fluorescentes que teníamos en el episodio anterior necesitamos dinero todavía me imagino que la mayoría de estas mira una pesa maravilloso nos hace falta la mayoría de las de las vasijas de aquí fuera de hecho creo que de fuera ninguna vasija regenera al menos que podamos acceder ahora así que vamos a ver si conseguimos las 10 monedas para poder leer los mensajes y bueno tengo tengo ciertos planes de donde podemos encontrarlos hoy de hecho esa vasija de abajo suele tener dinero más echar un vistazo siento si suena muy nasal o si mi voz suena un poco mal pero bueno está bastante pocho y me quedó sin voz pero bastante está resfriado básicamente bueno dinerito estamos más cerca más cerca pero todavía demasiado lejos por ciento teníamos joder siempre me equivoco teníamos cosas vamos a ver siempre voy a pulsar el botón este vale aquí estamos quería ver en algún sitio podemos ver el mapa y no me acuerdo cómo se hacía para ver el mapa porque conseguimos el mapa ya de esta zona no bueno no importa no sé por qué lleva athletic land equipado no sé si hay si era con un rom hay muchas cosas que no recuerdo de este juego vale que el segundo es distinto y y a veces son cosas sutiles y a veces son cosas no tan sutiles eso creo que eran shuriken eso eran dos pesas y creo que esa vasija siempre tiene dinero así que vamos a mirar efectivamente y siempre tiene 10 monedas esta se puede usar para farmear al principio en lugar de ser lo que vamos a hacer va a ser seguir explorando pero se puede utilizar en plan básicamente puede salir del juego volver a entrar y y al recargar vuelven a estar las las bueno algunas vasijas se regeneran no todas esta creo que también siempre tiene premio siempre tiene shuriken podemos conseguir 20 shuriken y 10 monedas en estas tres pantallas sin mucho problema vale aquí todavía no podemos así podemos subir pero no queremos subir a pesar de que la música bueno igual podemos romper esas vasijas a ver qué tal pero no es el momento de venir aquí el agua en la mulana es mortal es venenosa como ya sabéis bueno si no lo sabéis pues os lo explico es venenosa así que es mala cosa pero esto esto es buena cosa y tú que tienes además dentro del agua no podemos usar nuestra msx vale pero no tenemos un una forma de bueno de usarla bajo el agua todavía la tenemos más adelante así que nada de aquí vamos a pirarnos si por ahí ni siquiera podemos cruzar bueno técnicamente imagino que podemos ir por arriba pero este sitio es horrible así que vámonos vale si no me equivoco si eso es es así como funcionan las las vasijas regeneran pero solo una vez por carga de partida si nos matan por cierto también creo que cuenta vale entonces lo que queremos hacer es seguir bajando y estoy pensando que me he equivocado de camino no no por aquí vamos bien va a seguir bajando por ahí eso es vale buena esa el botón de saltar es subir en fin ya sabéis no sé que ha soltado eso esto lo hicimos creo que sí que ya llegamos a poner eso ahí esto de aquí veremos más adelante el puzzle del del pasillo celestial o como lo que llamamos esto entre los dos ángeles es para hacer que aparezca el ank y mira y más dinero había ahí dentro vale la cosa es que no quiero no quiero rehacerlo si no hace falta vale porque solo tenemos tres pesas y no quiero volver a poner otras tres pesas para para hacer esto que teníamos por aquí esto lo medio hicimos estoy pensando vamos a seguir por aquí de hecho llegamos a hacerlo de arriba no aquí me fui aquí no he ido todavía para la para la izquierda no 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 bueno cosas que pasan mierda se me había olvidado que en este juego no podemos hacer eso eh no tampoco puedo saltar contra los pinchos vale vamos a subir por aquí me he quedado atascado justo al final vamos a ver ah dios mío dios mío buenos reflejos estos murciélagos ojalá hubiera una forma de poder ignorarlos pero no la hay vale voy a subir desde aquí está claro que si no nos subimos hoy vale quería romper esto y no ha merecido la pena siquiera vamos a ver si puedo la madre que parió bueno perfecto pues venimos aquí y aquí creo que no habíamos venido todavía a ver de acuerdo a esta a esta cosa no sé leer es lo que tenemos que comprar tenemos todavía que descubrir esto así que ¿tú qué dices? no importa cuántas veces lo intente el tesoro no se abre tenemos un ojo ahí de retribución arriba hay un sonic aquí eh si os habéis fijado es casi como el de el de la película esa vale eh pues obviamente abrimos esto aquí ¿no? no era una trampa obviamente también pero el cofre sigue cerrado vale y si os fijáis tenemos eso el ojo ese de ahí arriba que da como mal rollo pero si os fijáis también arriba del todo hay un botón justo encima de donde estoy en la plataforma arriba del todo hay un botón no estoy diciendo que haya relación entre ambas cosas pero quizás haya relación entre ambas cosas nada vamos a bajar no no quería bajar buena vez o sea quería bajar pero no así no no ah mira que bien no me he matado por dios seguimos haciendo dinero y explorando un poco vale y aquí de hecho hoy tenemos esta cosa vale queremos activar esa cosa de ahí cago en la leche bueno los cerdos estos que explotan no sé me gusta pensar que son cerdos pero vale aquí debajo tenemos algo importante bueno para empezar tenemos esto que algo dice y aquí tenemos un símbolo justo debajo bastante interesante pero no sabemos no sabemos leer bueno eso no hace falta leerlo es otra cosa pero podría hacer este puzzle básicamente hay que romper las cuatro estatuas en el orden correcto si la rompes en orden incorrecto pues te mueres básicamente te vas muriendo te caen rayos en el en el remake es una cosa sobre las eras en esta simplemente es espada escudo casco armadura ese es el orden nos lo pone aquí arriba pero no lo sabemos así que no lo voy a hacer sospechoso esto parece sospechosa está está embrujada hoy dedos de plátano esto que me cuentas roba la espada roba el escudo rompe el yelmo y aplasta la armadura esto algún tipo de teoría militar no lo pillo vaya pues si nos dicen aquí la solución así que lo vamos a hacer creía que necesitábamos entonces no sé qué es lo que nos dice la derecha pero bueno básicamente ese es el orden simplemente esto lo recuerdo como hacerlo en forma de fe y ya está empezando por arriba a la derecha y eso ha debido de hacer algo ahora veremos el qué también vamos a mirar lo que dice este tío no dice nada bueno esto de aquí es un sello vale bueno me lo explicaría es un sello y cuando tengamos el sello en cuestión podemos pasar por delante y se activa automáticamente y lo que va a hacer va a ser quitarnos esa pared de ahí ¿qué es lo que hemos cambiado? pues que ahora tenemos esa especie de esta especie de escalera con un botón arriba pisamos y algo hace y ahora queremos salir por ahí de alguna forma esto más adelante de transformar será factible ¿vale? intentar subir así pero básicamente tenemos que usar la pared de delante ¿quiero bajar por aquí? creo sí esto era un montón de dinero ¿no? eran 10 no está mal vale y ahora tengo dos opciones y creo que quiero subir por esta de aquí creo que sí ahí no hemos estado creo es un sitio un poco asqueroso vale queremos estar a este lado y con eso activamos la bueno con eso podemos conseguir la joya la joya que luego llevaremos al alank y con eso podemos hacer cosas bueno para coger la joya lo único que tenemos que hacer es bajar por aquí y ahí lo tenemos todavía no tengo dinero para comprar así que no quiero irme muy lejos eso es solo bueno mira esto lo podemos romper está vacío y tú que me dices nada yo he equipado sí llevo equipado el lector vale por ahí podemos bajar y querremos bajar probablemente sea lo siguiente que hagamos y la tabla no me voy a molestar en leerla la tabla de la derecha porque no podemos que sí aquí si recordáis oye esto no lo habíamos hecho ya lo de matar a todos estos bichos por ahí que las tatuas esas tenían que cerrar los ojos cuando matamos a todos pero bueno obviamente lo hemos hecho porque no ha pitado me gusta como nos siguen y no sé por qué insisto en intentar subir sí este puzzle ya lo hicimos vale vamos a volver a ver si podemos pillar esto a ver si tiene algo dentro no y vale aquí hay algo que podemos hacer más o menos si venimos por arriba veremos que aquí nada más entrar pues tenemos el muro y tenemos un agujero pero creo que podemos aún así hacer aquí una maniobra más o menos así vale para caer en los ángeles de debajo creo que queremos hacer eso pero creo que quiero quiero ser menos bueno al juego ahí estamos vale y aquí tenemos un game collection y ex que joder no voy a acordar de los botones jamás aquí está no aquí no está eres tú no tú madre mía game collection es importante y no me acuerdo por qué a ver espérate espérate vale game collection no puedo usarlo todavía tengo que usar más adelante pero no me acuerdo bueno técnicamente tenemos todas las cosas que necesitamos menos vida estamos un poco en la mierda en ese aspecto quiero bajar pero no quiero caer ahí aunque ahora que lo pienso uno de esos tiene premio si no me equivoco madre mía pues nada pues voy a voy a bajar de ahí a ver si lo saco aunque igual ya lo saqué no te odio oye por dios a ver que nunca sabes joder vale quiero ir quiero quiero caer por aquí eso para empezar no quiero caer por el centro porque si caes por el centro aparecen pinchos generito esto no te da nada por matarlos a todos más que un poco de placer porque estos bichos son un asco de gente vale no vale alguno de estos aquí ¿eh? ¿cuántas veces he caído aquí? imagino que esto es una trampa también y este tiene el Mayon Dojo eso es por lo más creo que aquí ahora mismo si no fuera por los por los monstruos estos serían unas unas ruinas bastante bastante agradables dice vale pues lo que vamos a hacer va a ser a ver si me acuerdo aquí cero teleportarnos a a esto y lo que vamos a hacer va a ser tengo que pensar los botones lo cual no es no es bueno en este juego porque además me he equivocado de botón es este y cambiar esto por Game Master y es para abajo madre mía quiero guardar sí yes no yes he guardado tu partida vale y el problema es que vale lo que vamos a hacer entonces va a ser simplemente recargar la partida dando un segundín vale aquí estamos de vuelta tenemos la vida no tenemos la experiencia pero no nos ha dado una pesa esta vez lo que sí deberíamos tener es otra vez las vasijas del principio y con un poco de suerte con eso conseguimos las 100 moneditas y podemos continuar jugando porque el problema es que necesitamos la el lector de glifos no tanto para las las tablas estas que vamos a necesitar leer de todas formas sino para los los puntos de grial sin el punto de grial explorar muy lejos es una mierda este este por ejemplo no hubo equipado el el lector no hubo equipado nada vale entonces si miramos esto pues no podemos saber lo que es y como no podemos saber lo que es no podemos usarlo esto debería ser shuriken y la siguiente debería tener las 10 moneditas buena esa o no esta tenía pesas oye ah mira 99 por supuesto oye oye por favor bueno esto de aquí a la derecha esto de aquí a la derecha es otro glifo como el que hemos visto o el que he mencionado antes y obviamente en este en el caso de este lo que vamos a tener va a ser abrir el cofre de ahí abajo que es bastante importante la verdad vale en cualquier caso ahí tenemos dinerito así va por él vale y con esto ya tenemos 109 así que simplemente vamos a teleportarnos si acierto cero aquí está y con esto podemos pagarnos si venimos aquí era no este nos vende este nos vende el escudo de bronce que es una mierda no no quiero nada de esto es la señora de aquí vamos a ver aquí está ah y también vende el mapa el software de mapa por eso ya sabía yo que hacía falta algo bueno queremos esto por ahora un lector de glifos vale entonces se ha roto el audio ah mira de hecho cago en la puta porque he salido si imbécil a ver ah bueno nos iba a explicar como salvar las localizaciones pero básicamente es leerlos me pregunto cuando mi amigo pescado va a lanzar su nueva creación vale bueno vamos a ver tengo que tengo que hacerme mejor los controles vale primero primero vas a guardar la partida si quiero quiero guardar vale lo malo este juego es que no puedo ir alternando bueno creo que si tengo que mirar como hacerlo de alternar de hecho de hecho vamos a ver si vengo y te digo no no quiero vale o sea pues no sé cómo hacer para tener más partida no sé si se puede siquiera pero sería una putada que un vídeo se grabara mal en fin cosas del juego igual tengo que guardarme la partida aparte antes de cada vídeo en cualquier caso tenemos el glyph reader y esto es lo que vas a llevar puesto casi todo el tiempo vale una pesa ese pájaro da muchas pesas es buena idea matarlo en general vale pues ahora vamos a hacer unas cosillas lo primero que vamos a hacer va a ser buscar el punto de grial de aquí que ya sabemos dónde está está aquí abajo y cuando lo leemos ahora está en la puerta de guía un lugar para guiar a aquellos que eh violan esta tumba a sus muertes vale entonces ¿qué podemos hacer con esto ahora? vale pues si miramos esto vale con el cero nos teleportamos a la superficie y ahora que tenemos el punto de grial de la puerta de guía con uno nos teleportamos a esto ya está así de simple el juego son 16 áreas igual que el remake y tenemos 8 áreas que son la parte frontal y 8 áreas que son la parte trasera de las ruinas solo podemos teleportarnos con los botones 1 a 8 y el 0 vale así que si queremos teleportarnos a la parte de atrás bueno pues habrá que pensar cosas estoy pensando cosas no quiero matar eso en realidad lo que quiero hacer es ir bajando quiero un momento pues si he hecho si he hecho este puzzle ya estoy pensando que si he hecho si he activado eso si lo que quiero hacer es bajar ahí y meterme para la derecha puede ser vamos a ver como era esto ah igual activé eso puede ser que activara esto y no tuviera una pesa eso es vale entonces ahora tenemos ahí unas escaleras sospechosas puto esqueleto como se ha parado ahí me la ha liado vale pues ahora podemos bajar y efectivamente vale eso de ahí abajo es un un ank vale y en el inventario tenemos una joya de ank que vamos a tener que equipar para usarla sobre eso si simplemente lo usamos si simplemente lo usamos no pasa nada vale en el remake lo alzaríamos y no pasaría nada pero bueno básicamente esto es la forma de activar los bosses en este juego para activar el ank para que aparezca ahí hemos tenido que hacerlo es lo que hicimos en el episodio anterior del pasillo celestial ese vale con el puzzle este pues hemos activado el puzzle de los bloques activamos esto y luego ya habéis visto como hemos conseguido la gema entonces con todo esto deberíamos poder simplemente venir aquí hacer esto y activar a Anfisbena el primer boss un boss muy fácil creo es que no recuerdo como era esta versión pero por si acaso voy a equiparme los los Huriken que en este juego son generalmente fáciles o sea fáciles vale queremos darle en la cabeza la cosa es que hacen eso pero creo que básicamente ya habéis visto en qué consiste hay que pegarle en la cabeza solo la cabeza le duele ese ruido que ha sonado ahí y lo mejor es colocarte en estas plataformas si no recuerdo mal y ya está ya está es que el fuego hace bastante daño pero es un boss muy fácil con eso rompemos matamos al primer guardián pero la aventura continúa la pregunta es ¿qué hemos conseguido con ello? pues aparentemente nada aunque hemos visto que ha pasado algo un poco extraño ahí vale que al morir Anfisbena pues ha salido como un ojo un ojo sospechoso los bosses de este juego son considerablemente más fáciles que los del remake vale esto es algo que ya mencioné pero quiero quiero reincidir sobre ello vale quiero muchos de ellos son así de chorras personalmente es una de las cosas que más me gusta del remake los bosses del remake me gustan bastante los bosses del 2 alguno me gustan otros no tanto los del remake del 1 me parecen todos una pasada y fijaros ahora tiene los ojos cerrados ahora que hemos esto creo que es por haber puesto el pedestal de la derecha nada más vale vale pues lo que vamos a hacer va a ser teleportarnos y guardar la partida la edición de Asgain es horrible después de todo después de todo si si mencionando lo de las las flautas estas siempre me equivoco el botón quiero guardar la partida vale quiero guardar si salvado tu juego muy bien vale lector de lector de clayfroth y vale pues simplemente vas a teleportarnos vamos a teleportarnos aquí y bueno podríamos ponernos a leer entre otras cosas me gustaría leer todo lo que hay para leer aquí hay algunas cosas que es mala idea de hecho estoy pensando que nada más entrar teníamos una ¿no? puede haber venido andando normal si aquí bueno tenemos dos de hecho bien así no vamos a leer nada ok va bien bien ha merecido la pena venir hasta esa esto que te cuentas aquí es donde duerme la madre un camino de pruebas donde solo los héroes que no temen a la muerte pueden entrar se refiere a la mulana en general vale no a esta parte en particular esto está saqueado ya ¿no? si eh ¿y tú? tú no ah pero tú estás vacía vale ¿a dónde queremos ir? ¿a dónde queremos ir? imagino la verdad es que por aquí no ahora que lo pienso por ahí iríamos a a la Spring Sky donde hayamos estado no es lo que queremos queremos ir a otro sitio hay dos sitios ahora bueno tenemos técnicamente tenemos tres sitios abiertos tres opciones solo he mostrado una de ellas pero bueno podemos ir a más sitios creo que el sitio que quiero ir es justo debajo de donde estoy así que vamos para allá sí bueno técnicamente podemos podemos bajar por aquí vale estamos estamos bien buena estamos bien situados para ir al sitio en cualquier caso ah mire y ahora además podemos leer esto de aquí arriba ¿qué dice? luz un sí es como lo contrario de sí o sea lo contrario de ver light of un sí move light un sí of move ¿qué querrá decir eso? ni puta idea los puzzles de este juego son bastante más complicados aunque sea el mismo puzzle está escrito de forma más complicada lo cual pero esto me está recordando que igual ah pero desde aquí no podemos hostia puta sí ojo con eso vale bueno vamos a entrar aquí y vamos a intentar sacar el punto de grial que está nada más entrar a la derecha vale aquí por cierto fijaos que hay una especie de vagoleta ahí arriba queremos meternos ahí a la derecha donde está ese gato ese catball y es un asco de tío creo que lo mejor es volver a entrar en la pantalla esta no bueno a ver si podemos hacer algo más aquí ya que todo ha salido mal tal vez podamos sacar algo de todo esto unos shuriken por ejemplo no puedo no puedo trepar por las las rampas estas si solo fuera un poco más rápido nosotros sí podemos no sé si os habéis fijado técnicamente ah no es verdad andando no aquí lo que pasa es que podemos saltar justo vale la roca donde es verdad este puzzle esto ni siquiera está relacionado con esto vale la roca donde descansa el pez sagrado pulida por una una joven pura o una doncella pura se convierte en la en la esfera la escalesfier vamos a llamarla por su nombre escalesfier la esfera de escamas o sea te protege de de ahogarte y es la que necesitamos para poder respirar bajo el agua pero vale si os fijáis hay una cabeza ahí a la derecha del todo no me refiero a la que tira rayos que nos puede tirar rayos a nosotros sino una que hay en la pared vale entonces lo vamos a poner en los surickel y lo que hacemos aquí es saltar y bueno solo hace mal de tirar uno vamos a quitarnos eso y tenemos aquí debajo una caja sospechosa vale eso es y hay un botón aquí lo pulsamos y con eso sacamos a la luz el segundo arma del juego vale tenemos el látigo pues eso es otro arma el cuchillo que en este juego diría que es considerablemente mejor que en el remake vale aquí está y de paso tenemos este par de cosas que creo que estaban bien no tú eres una tienda y tú dinerito 23 no es suficiente para comprarnos el mapa vale no sabemos qué es esto no sabemos qué es esto y no sabemos qué es esto bueno estos son lanzas estos son estoy pensando qué coño es esto a ver estos son bengalas estos son lanzas y estos son cuchillos arrojadizos o algo de eso parece pero había eso en este juego ya no me acuerdo tío estoy poco confuso bueno vale en cualquier caso ahora estamos aquí bien jodidos estamos estamos en mal sitio es a lo que voy vale podemos bajar pero pero estamos jodidos aquí no hay nada que podamos hacer ahora mismo cobrar con el maldito sonic así que lo que vamos a hacer va a ser simplemente volver a la superficie y una vez más guardar la partida y creo que lo vamos a dejar por hoy sé que no ha sido un episodio muy largo pero bueno me imagino que en general los de la mulana serán más así que más largos sí porque básicamente con la situación en la que estoy de vida y eso básicamente ya me toca salir y volver a entrar y esas cosas y bueno en el siguiente episodio volveremos al templo del sol que es el sitio que acabamos de ver y bueno ya miraremos qué tenemos por ahí el orden de cómo hacer las cosas en este juego es distinto al remake porque los objetos no están en los mismos sitios diría que es un poco más duro que en el remake pero bueno ya iremos viendo cualquier caso muchas gracias por haberme acompañado hasta el final espero que lo hayas pasado bien y nada nos vemos en el siguiente episodio de la mulana y hasta entonces como siempre adiós